Yo no quiero normalizar el hecho de que los políticos en el Perú se pongan a discutir otras cosas y no se pongan a discutir, por ejemplo, la situación de los peruanos. Yo no quiero normalizar eso, yo no quiero normalizar el hecho de que la que se llama presidenta de este país esté priorizando mejorar su imagen internacional, destinando ahora nomás casi a escondidas, entre gallos y madrugadas y de manera tan rápida un presupuesto de 3 millones, 3 millones de soles para mejorar su imagen internacional. Han pasado por este proceso tipo pandémico, infeccioso, epidémico, no sabría decirlo, cómo determinarlo, de esta gripe aguda que nos ha dado a muchas personas. Yo quiero agradecer, indudablemente exitosa, por el respaldo que siempre me ha dado. La semana pasada me he ausentado, no por estar mal de salud, sería mentirles, decirles de que no estuve en la radio porque estuve mal de salud. Salí de viaje, estuve en República Dominicana, estuve en Punta Cana la semana pasada, acompañando a mi nena en su viaje, promoción que ha sido una experiencia muy bonita, tanto para las niñas como para los padres. Y bueno, pues déjenme decirles entre nos que yo me la he pasado súper genial, y todas las mamás de la promoción lo saben. Se me ha ido el audio acá, yo no sé qué ha pasado, si sigo teniendo audio, ¿todo está bien? ¿Puedo seguir? ¿Normal? ¿No hay ningún problema? Solamente que no tengo audio, lo voy a volver a poner. Les decía, yo me la he pasado genial, de verdad, ha sido mi viaje de prom, un saludo para mi teíto. Gracias hijita por acompañarme a mi viaje de promoción, gracias a todas las personas que han ido conmigo, me la he pasado súper genial. He disfrutado, como no tienen idea, porque soy de las personas que considera que cuando uno tiene esta oportunidad de viajar y disfrutar y de conocer otras culturas, tiene que hacerlo. No es la primera vez que yo a República Dominicana había ido anteriormente. He visto a un país basando su economía en estos momentos difíciles para el mundo, en el turismo, basando su economía muchísimo en la atención a todos los extranjeros que hay. Cosa diferente a lo que veo en el país, ¿no? Siempre salir fuera nos ayuda a ver muchísimas cosas. Yo lo primero que hago cuando llego a un país es preguntar, ¿cuánto está el combustible? Entonces, cuando tomé el taxi del aeropuerto para el hotel, pregunté, ¿cuánto cuesta el combustible? Y me dijeron que aproximadamente el combustible estaba en unos 250 pesos republicanos, que son unos 5 dólares. Y le pregunté, ¿litro o galón? Porque en Estados Unidos tú compras por litro, y acá en Perú por galón, y allá me dijeron igualito, ¿no? Galón, 5 dólares el galón. Y todavía escandalizados, escandalizados porque me dijeron, ha subido el combustible, ha subido el combustible. Antes pagábamos como 150, y ahora pagamos 100, no, como 250, ahora pagamos casi 250 más. Entonces, ha subido casi el doble. Y yo diciendo acá, y ellos escandalizadísimos como no tienen idea. Hay una pugna política increíble que hay por este tema, porque normalmente las políticas de los países se deben basar en eso, en las pugnas, en las peleas, en las discusiones, sobre temas que afectan a la población. Esa es la idea de lo que es hacer política, de una estructura política en cualquier lugar del mundo, sea cual fuera su ideología. Vamos a dejar aparte si son socialistas, si son de izquierda, si son de derecha, el principal objetivo de la población es de que efectivamente sus políticos discutan sus problemas en los fueros políticos. Entonces, la discusión es por qué el combustible subió tanto, por qué de pronto el aceite subió tanto, por qué en la canasta básica familiar dominicana ya no se puede parar con la plata de antes, y la discusión es fuertísima, y se van a tomar medidas preventivas. Luego estuve hablando con un hermano chileno que me decía, oye, nosotros estamos en la lucha inmediata de todas las personas que han sido afectadas por esa vacuna mal puesta, no vacuna contra el COVID, sino debería llamarse vacuna experimental contra el COVID, tanto así que Chile ha aprobado ya, con más de 75 votos en su Cámara Baja, la aprobación de una suerte de fondo de compensación para todas las personas que hayan sido vacunadas y que su salud ha sido gravemente afectada porque sus países los han obligado y porque los chilenos no han tomado la previsión de tener la certeza de que las vacunas, Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca, ¿cómo se llama? AstraZeneca, ¿verdad? y la última, la de Sinopharm, cualquiera de ellas les haya causado a ellos afectos colaterales, lo han aprobado, ahí están haciendo ellos el fondo de compensación económica que va a cuidar, va a reparar económicamente a todas las personas que hayan sido afectadas contra la vacuna, contra el COVID. Y me pregunto yo, ¿nuestro país qué va a pasar después de que nosotros hemos sido el país que ha liderado a nivel mundial? Aplausos, hay aplausos chicos por si acaso, no, no, estos aplausos son medios sarcásticos, son unos aplausos bien feos, pero vamos a darnos el aplauso porque primera vez que nosotros hemos quedado en primer puesto mundial de algo, ¿no? Claro, hemos liderado la cantidad de muertes por COVID y además de ladito hemos liderado en ser el país que más préstamos internacionales ha sacado para poder luchar contra el COVID. Y tú dirás, oye, pero si hemos tenido tanta plata ¿por qué hemos matado tanta gente? Porque tanta plata que hemos tenido se ha ido en manos de la tanta corrupción en la que vivimos todos los días. Somos un país que en los fueros políticos no se discute si tú estás bien o estás mal. En los fueros políticos no se discute de cómo te sientes cada día inseguro al salir a las calles o de cómo te sientes en este momento que tampoco la plata te alcanza para tu canasta básica familiar. No se discute, a nadie le importa. Y quiero que tú tengas este mensaje presente a la clase política actual, a la señora Dina Boloarte que se hace llamar presidenta y que yo, Cecilia García, no reconozco como presidenta. No la reconozco, bueno, al fin y al cabo es mi posición, para mí no es mi presidenta. Yo no la reconozco, no puedo de pronto reconocer y normalizar un acto de mentira constante de traición a la población para decir, ella es, no, 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 yo no lo hago, yo no quiero normalizar las cosas y si tú lo haces yo lo respeto, yo lo respeto. Y digo, yo no quiero normalizar las cosas porque no quiero hacer normal, así como en una familia no debemos hacer normal que el papá venga, le saque la mugre a la mamá, la deje con el ojo morado y luego digamos de que todo está bien porque si se va el papá a quien mantiene la casa los hijos se van a quedar sin padre, entonces tenemos simplemente que agachar la cabeza y normalizar este tipo de laceraciones que hay dentro de un hogar y las vamos normalizando. Yo no quiero normalizar el hecho de que los políticos en el Perú se pongan a discutir otras cosas y no se pongan a discutir, por ejemplo, la situación de los peruanos. Yo no quiero normalizar eso, yo no quiero normalizar el hecho de que la que se llama presidenta de este país esté priorizando mejorar su imagen internacional destinando ahora nomás casi escondidas entre gallos y madrugadas y de manera tan rápida un presupuesto de 3 millones, 3 millones de soles para mejorar su imagen internacional que mientras tanto en las calles y en los hospitales la gente siga muriendo porque no encuentra un medicamento. Yo no quiero normalizar esas cosas, yo no quiero seguir pensando de que así se vive, de que tengo que aprender a vivir por mí misma, de que tengo que aprender a defenderme por mí misma, por mí sola. Yo no quiero normalizar estas situaciones, yo no quiero normalizar el hecho de que mis jóvenes vayan a una discoteca, vayan al colegio, salgan y mañana los mataron de un balazo porque así como lo escuchaste, así como lo escuchaste, en Barranca mataron a un joven al salir de su colegio, le metieron un balazo por salir de su colegio. Yo no quiero normalizarlo, no quiero normalizar de que estas cosas pasen y que al fin y al cabo estés tú solo ante el gobierno y ante el poder judicial peleando solo por tener justicia. No quiero normalizar eso, no quiero normalizar de que una persona adulta mayor tenga que estar esperando meses y meses para operarse y que nunca lo operen. No quiero normalizar esas cosas y si tú lo haces, perfecto, porque quizás tú no comprendas de que la política ha sido hecha, ha nacido y su principal espíritu es poder pelear. En los fueros sí, pero pelear tu bienestar, pelear de que tú estés bien, pelear de que por qué no te alcanza la plata para tu canasta básica familiar, de por qué no tienes acceso a la salud, de por qué cuando coges el teléfono y dices estoy mal en el 115, en el 116, en esos números que tenemos muchas veces de adorno que no funcionan, haya alguien y te diga ahora voy, ahora voy a estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque este Estado me paga un sueldo para atenderte, pero eso no pasa en nuestro país y ¿sabes qué hemos hecho los peruanos? Hemos aprendido a normalizar esas situaciones y aceptarlas, aceptar a un Congreso que hoy nos cuesta casi el triple de lo que costó el Congreso en el que yo estuve en el 2020, más, casi cuatro veces más y que casi nos cuesta mil millones de soles mensuales, mil millones de soles mensuales porque si alguien antes trabajaba en cuatro mil, hoy hay nueve mil, hoy hay nueve mil personas trabajando ganando sueldos y bonos de nueve mil cada seis meses, esto yo no lo quiero normalizar, mientras que tú te tienes que sacar la mugre allá afuera por hacer las cosas que tienes que hacer para mantener a tu familia sana, alimentada y segura, yo no quiero normalizar el hecho de que en el mundo me pregunten, oye y en tu país a los policías tú vas y a cualquier policía le dices, oye policía, tu arma, ¿cuánto por día? 150 soles por día, eso es lo que cobran los policías, ahí están las investigaciones, díganme que yo soy la que está inventando, díganme que yo soy la que está hablando cosas que no corresponden a nuestro país, ahí ustedes lo vieron, hay un informe que salió para la prensa internacional porque la prensa nacional no lo va a decir, aunque todos lo sabemos, aunque es una verdad que todos sabemos, que todos escuchamos de que los más corruptos son los que pelean disque con la corrupción, de que la banda criminal más grande del país muchas veces ha sido integrada por gente que está dentro de la policía nacional pero ahora díganme que yo soy la que miente, si hace dos semanas no más yo estuve en este canal con una persona del Brian que se animó a ser valiente y a decir allá en Sonomoro nosotros no recibimos nuestro 2.0 de rancho porque se lo quedan los comandantes y los coroneles, ¿sabes qué? nos tienen que dar a nosotros nuestro shampoo nuestro jabón tres veces al año para que nosotros podamos sobrevivir en el Brian y no nos lo dan, si tienen que darnos seis jabones nos dan uno al año, si tienen que darnos seis cepillos para lavarnos los dientes allá a nosotros que luchamos contra el terrorismo contra el verdadero narcotráfico nos dan uno y todavía nos hacen firmar y ¿saben qué han estado haciendo después de la denuncia? el general Ojeda que tiene a su ahijado el mayor allá pero las cosas hay que decirlas como son y que no se venga a ser el inocente porque si tú en las fuerzas armadas no tienes tu padrino tú no eres nadie y el mayor que está involucrado en todos estos actos que ha sido llamado a una medida disciplinaria y que ha sido puesto en su nuevo lugar porque sigue ahí en Sonomoro ha ido a limpiar todas sus fechorías ha llegado una comitiva de Lima a decir a ver ¿qué ha pasado acá? ¿cómo es? yo quiero ver de todos ustedes ¿quién denuncia? nadie nadie porque a los que denunciaron les fue mal porque a los que denunciaron los mandaron les quitaron bra mandaron a Huancayo al otro al fin del mundo al otro sabe Dios dónde claro y vayamos a ver de que sigan vivos de acá unos meses ¿por qué? porque tuvieron la valentía de denunciar en un país donde la corrupción nos está ganando en un país donde la corrupción no solo es de los políticos ojo no quiero que te llenes la boca diciendo los políticos los políticos donde la corrupción se da desde aquel profesor que está pidiendo plata para las copias cuando el Estado le da la oportunidad de tener material desde ahí se da la corrupción la corrupción se da desde esa enfermera que cuando tú vas al hospital te dice ¿quiere papel higiénico? bueno yo le vendo traiga todos estos medicamentos llevas los medicamentos y no se lo ponen a tu paciente díganme si estoy hablando de otro lugar estoy hablando de este país del país que tenemos del país que normalizamos del país que hemos aprendido a aceptar podrido como está podrido como está en 1821 antes de nuestra independencia José de San Martín creía mucho en los peruanos pero había un grupo que no creía en los peruanos no creía y decían de que los peruanos no estábamos preparados para vivir en democracia hoy doscientos y picos años después yo puedo considerar de que tenía toda la razón del mundo porque los peruanos no estamos acostumbrados a defender nuestra dignidad como lo hacen en otros países no, no, no nosotros lo normalizamos es más si tú te quejas y tú dices oye ¿por qué miércoles cuando yo voy a un hospital no hay nada a pesar de que tienen grandes presupuestos para comprar medicamentos y para que sus farmacias estén mejor equipadas que Incafarma Mifarma y todas esas farmacias del grupo de poder mucho más equipadas yo voy y no hay nada tengo que comprar todos mis medicamentos voy y lo llevo para mi paciente no le ponen nada y ¿sabes qué? lo normalizo pero no quiero normalizar yo me voy a quejar porque esto no es posible el Estado está obligado a tener en su farmacia todos los medicamentos ajá, no lo que pasa es que tú eres un resentido trabaja papito trabaja tú eres un terruco tú estás esperando que el Estado te dé porque seguramente eres un socialista entonces como tú eres resentido tú le tienes bronca al de Incafarma que sí trabaja al de Incafarma que es un empresariazo millonariazo que ahorita está en Forbes nuevamente porque en la pandemia sí son más millonarios que nunca y porque tú eres un fracasado pues entonces así somos los peruanos esa es nuestra característica principal de que nos odiamos tanto entre nosotros que el peruano es enemigo de otro peruano desde que nace lo llevas en la sangre y no te das cuenta que ese millonariazo que está en Forbes vino acá al país y se burló de ti en tu cara porque compró a sus políticos corruptos para que sea el único en este país que compre importe fabrique venda distribuya comercialice los medicamentos cuando tú vas a otros países te encuentras una gran variedad de medicamentos ahora nomás yo que estuve aquí esta semana mal me voy a comprar una pastilla y digo quiero un antibiótico amoxicilina y quiero un ambroxol porque estoy mal tengo un montón de flema entonces tengo que buscar un fluidificante un espectorante perfecto señora su toma le sale siete soles discúlpeme le he pedido una amoxicilina y le he pedido ambroxol y hay los dos y lo quiero en genérico ah no lo que pasa es que eso no tenemos ah no tienen y la ley donde todas las farmacias están obligadas a tener productos genéricos donde quedó la ley ah en el papel higiénico del baño claro porque quien va a hacer cumplir la ley ustedes que creen que Indecopy nuevamente va a ponerse saltón con este grupo de poder para que luego cambien al jefe de Indecopy y diga que cosa me estás fastidiando a mí una llamada y te fuiste de tu chamba hermano o sea tú no te puedes meter conmigo porque yo soy el poderoso y me hago millonario porque hago negocios porque soy un gran inteligente estratega no porque soy vivazo porque me he comprado a todos tus políticos para que tú estés obligado a pagarme a mí siete soles por lo que en otro país cuesta 0.10 centavos de dólar es decir 50 centavos por eso es que me hago millonario por eso es que llevo a Forbes rápido por eso y sabes que pero bueno tú lo aceptas tú lo aceptas aquel político que quiera defenderte pobrecito yo no se lo recomendaría no se lo recomendaría porque así como tú lo aceptas tú siempre vas a estar del lado del verdugo y alguna vez vuelvo a decir allá en los 1821 en los 1820 decían a los peruanos no les podemos dar de democracia ellos están acostumbrados a vivir en una monarquía por lo tanto en aquel año se hizo una comisión como ya se habían peleado y habían derrocado a los españoles ya el virrey ya estaba afuera entonces ya supuestamente estábamos en la lucha en la independencia hubo una comitiva que se fue a buscar otro rey así lo dice nuestra historia sí porque nos encanta nos encantan los reyes nos encantan que nos dominen nos encantan que nos vean como lo que nosotros no hemos superado hasta ahora que somos esclavos gente de poca estofa gente que no tiene dignidad y nos hemos acostumbrado y encima defendemos a nuestros verdugos con alma corazón y vida y esto es lo que yo he visto en este país he visto que en los fueros políticos en el Congreso de la República hay una nueva ley que quiere atentar nuevamente contra la nutrición del país a alguien le interesa a nadie le interesa un proyecto de ley que están sacando ahorita nomás para bajarse la ley de velocidad de internet donde todos nosotros que pagamos por un buen servicio por 5G lo tengamos ahora no volvamos a tenerlo y lo disfrazan lindo y lo venden lindo en los medios de comunicación y pobre aquel que quiera ir contra el gran empresariado porque vas a terminar siendo el resentido social el tuco el terruco el rojito de la historia porque el empresariado en este país puede hacer lo que quiera somos el único país en el mundo que toma leche que no es leche somos el único país en el mundo que se toma un jugo de naranja envasado en una caja o en una botella que no tiene nada de naranja somos el único país en el mundo que se comía nuggets de pollo que no tiene nada de pollo y sabes que hermano peruano lo hemos ido normalizando y porque quizás aún nosotros no tenemos esa alma luchadora que tienen mis hermanos puneños esa alma digna y es por eso yo si quisiera quisiera que Puno hiciera una gran nación quisiera que Puno le demostrara al Perú como con dignidad y valentía se puede salir adelante porque de verdad nos falta mucho de lo que ellos tienen nos falta muchísimo de lo que ellos tienen acá en Lima por ejemplo lo normalizan acá en todos los cerros la gente normaliza le dan un kilo de arroz de azúcar felices felices de la vida no quieren sueños para sus hijos no quieren un mejor país sin embargo nos han dominado siempre a base de miedo y esto hay que decirlo claramente hay que decirlo claramente hoy estamos nosotros con un miedo muy grande al gota a gota al tren de Aragua al extorsionador al cogoteador a Dina Boluarte porque todos están en el mismo nivel a los congresistas de la república nosotros no esperamos nada de ellos es más ni siquiera les interesa que de cada 10 peruanos 9 no los quieran no les interesa siguen gastando la plata que quieran y con presupuestos extraordinarios extraordinarios el caso por ejemplo de Dina Boluarte y de estos 3 millones que han salido ahorita no más en el mes de abril rapidito porque pidieron la plata el 15 de marzo en 20 días ya estaba aprobado destinado y saliendo la plata ¿sabes de dónde salió? ha salido de nuestra reserva de contingencia nacional ¿y sabes tú qué es nuestra reserva de contingencia nacional? es esa platita que el estado peruano tiene cerca de 8 mil millones guardaditos así en un chanchito es el chanchito del Perú que tenemos guardado en caso nuestro país se enferme en caso nuestro país pase por una situación grave de crisis en caso de que algo extraordinario nos pase así como en la familia puede pasar algo y vamos a nuestros ahorritos entonces el Perú como país va y coge su chanchito que se llama reserva de contingencia nacional esta reserva de contingencia nacional que debimos utilizarla para el COVID no se utiliza porque sacamos préstamos internacionales nos gastamos 10 veces más de lo que nosotros tenemos en reserva y estamos adeudados hasta nuestros nietos y eso no quiero que lo olvides claro nadie lo va a decir porque Vizcarra repartió parte de esa plata a la prensa grande pues la prensa grande que maneja el pensamiento de todos los peruanos y que piensa por todos nosotros entonces de este chanchito que nosotros tenemos guardado que se puede utilizar sencillamente sin mayor problema para poder afrontar los momentos de huaico de damnificados de toda la reconstrucción que debemos hacer ahorita en prevención para el niño costero que se nos viene que ya nos han dicho fenómeno del niño viene atención Perú fenómeno del niño viene nadie dice nada nadie dice nada nadie como si pasara el basurero y dice pasa por favor saque su basura y nosotros quejándonos ay tenemos tanta basura en la casa porque no sacamos la basura y porque no escuchamos que ya está pasando basura lo mismo internacionalmente y hasta los mismos órganos institucionales que definen esto han dicho se viene el niño costero nadie hace nada las obras de prevención paralizadas no tenemos plata no tenemos plata si tenemos plata y esa plata debemos sacarla del fondo de contingencia nacional porque para eso fue creado para un momento extraordinario de crisis de desastre pero no no sacamos la plata para eso Dina Boluarte se ha ido al norte del país y le ha dicho a los norteños a los norteños que jamás se levantaron a apoyar a sus hermanos del sur no hay plata estás inundado hasta acá ya pues yo acaso inundado que cosa como ha dicho la señora también Pérez de Cuellar y gritándole a una señora nosotros no hemos hecho nada estamos haciendo lo que podamos agradezca todavía que he venido que tiene usted al menos mi presencia pero nos encanta nos encantan los virreyes es parte de nuestro ADN nos encanta a ellos si les servimos pero a uno igual que nosotros lo aplastamos así somos los peruanos entonces no sacan el dinero de acá no lo sacan dicen simplemente no hay plata pero de este de este chanchito es de donde han salido los tres millones para el desastre natural más grande para Dina Boluarte cuál es ese desastre que ella de pronto quiere de alguna manera salvar su imagen internacional porque internacionalmente la ven como asesina homicida genocida como una dictadora como el de Nicaragua Daniel Ortega así la ven así la ven donde vayas así la van a ver y así no solamente la ven internacionalmente la ven acá mismo en el Perú la ven y la sienten así entonces la señora ha contratado hasta donde yo sea porque lo demás no lo sé y de hecho que hay muchas cosas más dos empresas de publicidad una en Europa y una en Estados Unidos Pilot creo que es la de Estados Unidos y no me acuerdo ahorita el nombre de la europea pero ambas ¿para qué? para mejorar su imagen internacional lo han vendido como presupuesto extraordinario para mejorar la imagen del país ante el mundo pero cuando tú ves la imagen del país ante el mundo ahorita ¿no? qué raro ¿no? Machu Picchu ¿qué es lo que vamos a mejorar? no, 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 no solamente todo basado en la imagen internacional de la señora Dina Buluarte en el exterior porque eso es lo que a ella más le interesa ¿no? ella lo que quiere como me imagino yo quiere conseguir un asilo político quiere quedar bien como la buena de la historia que por ningún lado va a calzar o sea no calza la señora por ningún lado va a ser la buena de la historia entonces se ha agarrado de este chanchito de donde debió sacar plata para los damnificados para toda la gente inundada de donde debió sacar plata para poder hacer que estas carreteras vuelvan a trabajar y la gente no esté caminando cuatro o cinco horas porque el huayco se llevó su carretera hasta ahora entonces debió sacar la plata y no, no, no le está sacando la plata de ese chanchito para mejorar su imagen y la prensa grande no dice nada y muchas veces la gente la gente no se entera yo te estoy diciendo esto que ya hace mucho tiempo alguna prensa chiquita lo ha mencionado lo ha denunciado y que quizás tú no te escandalizas y tú no te sientes indignado ni escandalizado y no estás en el piso tirándote de los pelos porque la prensa grande no lo saca en sus dominicales no lo pone titular mañana, tarde y noche así como cuando antes subía el pollo ¿te acuerdas? estábamos en vivo y en directo desde el mercado en la mañana en la tarde y tú decías ay, cómo ha subido el pollo de seis soles a ocho soles es increíble ahorita el pollo está a catorce soles nadie dice nada nadie dice nada hermano peruano porque a nadie en este país le quepa la duda de que el pensamiento de los peruanos es tan fácil de manejar que no hay necesidad de poder llamar a concientizarlos no, no, no solamente gastamos plata en los grandes medios de comunicación gastamos plata en las encuestadoras y hacemos vivir una falsa realidad para que tú creas que todo está tranquilo y así la señora Boluarte se queda hasta el 2026 con este congreso que casi ya nos va a costar mil millones de soles la plata que nunca en la historia de toda la época democrática del país ha tenido el congreso de la república como nunca están gastando como nunca mientras que tú estás en peligro de caer en pobreza porque así lo dijo el INEI el INEI dijo claramente 11 millones de peruanos están en el límite de caer en pobreza en este 2023 alguna política económica para salvaguardarte ninguna les interesas no les interesas alguien te tiene que decir las cosas como son no le interesas ni al congreso no le interesas ni al gobierno no le interesas ni a las fuerzas armadas no le interesas a nadie ellos incluyendo el médico del hospital incluyendo el profesor de la esquina cada uno está haciendo su negocio que panorama tan sombrío es el que te digo pero te suena real te suena ajeno te suena que estás solo te suena que nadie jamás te va a dar la mano te suena que nadie va a decir oye cómo es posible de que ahorita no alcance esto vamos a discutirlo vamos a sacar una ley vamos a hacer reformas tenemos que contener a nuestra gente tenemos que apoyarlos en estos momentos pos pandémicos pos económicos algo tenemos que hacer ¿quién hace ese trabajo? se supone que lo hacen los políticos pero hoy tenemos políticos que lo único que están haciendo es vender y dar todo por mantenerse en un lugar que ellos saben que no es legítimo y no legítimo no porque no los hayan elegido sino legítimo porque ya perdieron el apoyo de la población y eso lo dicen las encuestas eso lo dice el sentir de la gente que no quiere este congreso que no quiere Dina Boluarte que no quiere Otarola que ahora se ha vuelto como nuestro presidente 2.0 el señor Otarola porque ustedes han visto cómo han aprobado la ley para que tengamos la primera presidenta Zoom del mundo sí han presentado un proyecto de ley porque Dina Boluarte obviamente ya no quiere estar amarrada en su silla antes cuando era vicepresidenta la señora Boluarte viajaba como no tienen idea yo cuando fui a la asunción de mando de Xiomara Castro en Honduras ella estaba representando al Perú lo mismo hizo en Colombia estaba representando al Perú es que ella viajaba por todo el mundo a lo grande yo viajaba con mi plata ella viajaba con tu plata porque era vicepresidenta lo del ministerio en fin era ministra pero estaba representando al presidente ahora que ya está en el poder ella me imagino dirá si una vez yo viajaba como vicepresidenta así cómo será viajar como presidenta pero tenía un gran impedimento que no podía dejar el gobierno a nadie porque no tiene vicepresidentes presentaron un proyecto el año pasado en diciembre para que el que se quedara en caso saliera ella del país sea el presidente del congreso señor Williams eso es lo que decía el proyecto mientras la presidenta viaja el presidente del congreso se queda a cargo del despacho presidencial entonces con esta ley que era absolutamente inconstitucional porque rompe el orden constitucional de equilibrio de poderes tenemos poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y entre los tres tiene que haber un equilibrio de poderes y un control de poderes ya no iba a haber lo mismo porque el poder legislativo y el poder ejecutivo iba a quedar en manos de una sola persona porque ella quería viajar entonces el señor Williams iba a tener dos poderes de qué equilibrio de poderes hablamos era una ley inconstitucional no pudieron sacarla adelante y ahora le dieron una nueva forma dijeron bueno ella no va a dejar de ser presidenta ella así vaya a la China a Estados Unidos o a donde quiera ir ella va a seguir siendo presidenta pero se va a conectar por Zoom entonces va a agarrar su Zoom y va a decir hola buenos días a través de Otárola quien se ha vuelto ahora el presidente 2.0 yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho Nicanor Boluarte y Otárola son aquellos dos que están peleando una fuga de titanes detrás del títere que yo siempre he considerado que es la señora Boluarte y el señor Nicanor Boluarte ahora tiene su nuevo caramelo que es hacer su nuevo partido político y el señor Otárola va a ser el que va a recibir dice que las direcciones de la señora Boluarte por Zoom y él las va a ejecutar cuando él esté en viaje o sea él va a ser el encargado del despacho presidencial casi casi presidente por poco y se manda a hacer su banda presidencial porque si Otárola fuera vicepresidente yo no dudo de que sacaría también su gran serrucho y le haría lo mismo que Dina le ha hecho a Castillo pero él es premier y un premier que ahora va a tener cargo presidencial con aires presidenciales ya los tiene porque es el presidente en la sombra en realidad y han aprobado este proyecto de ley de Congreso de la República en menos de 20 días así rapidito para que tú veas que cuando algo le interesa a los congresistas realmente sí se pueden hacer las cosas si hay un punto importante que se tiene que tomar la decisión y que se tiene que cambiar en la ley para mejorar algo sí se puede hacer realmente sí se puede hacer así como que ahorita necesitamos muchas cosas contra la seguridad y debemos tomar decisiones inmediatas no, no, no necesitan tanta discusión ellos han aprobado su ley en 15 días aprende pero bueno cuando algo les interesa ellos lo hacen pero quiero que nuevamente pienses algo tú ni yo les interesamos nuestra situación para ellos no es interés ellos lo único que están haciendo es mantenerse en el cargo me voy a una pausa comercial soy Cecilia García y estoy en defensa de la verdad y regresamos con muchísimo más no se muevan no se muevan